Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosa con valor antes que con un simple precio Gana diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Yo dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que sabes que es acertar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto para empezar a volar No quieras todo para disfrutar Tienes la vida y no hace falta más Si pasaste todo verás la vida pasar Cambia tu cara y tú cambiará Yo no sé mañana, nada, nada Pero si sale el sol te digo con razón Cambí las alas, no sé qué pasará Solo vivo en lo y por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosa con valor antes que con un precio Gana diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tampoco ya es el lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro Recuerdos en el camino y un amigo con el que pueda hablar Un metero sin su piedra Ganas para irme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna La risa y el mar Quiero buscar la manera cuando no haya ni manera para poderla buscar Quiero decirte te quiero como si un niño pequeño no lo hubiese hecho jamás Quiero mirar a mi espalda con la cabeza muy alta y que no haya ni un miedo atrás Quiero decirme que puedo pero que esta vez sí sea verdad Por eso dale Que en medio igual que el mundo ya se acabe La vida se improvisa por eso tiré los planes Y la tristeza nace por aquello que se sabe Nos haremos los tontos y tiraremos las llaves Correr no es avanzar así que para Si entramos en la vida es pa' decirnos el que sale Necesitamos poco pero con eso nos vale Felicidad y que el cielo se aclare Yo no se mañana na 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 Pero si sale el sol te digo con razón Cambi las alas no se que pasara Solo vivo en lo y por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas dirá todo pero diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tan poco Yo soy lo mejor que tengo porque es poco pero es tan esencial Tengo el aire que respiro Recuerdos en el camino Y un amigo con el que puedo hablar Un metero sin sus piedras Ganas para irme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna La risa y el mar